Tenemos pirimágenas lleva, ¿eh? Sí, ya me nacemos. Estos panes más a la contraria. Bueno, te voy a imaginar el día de los enamorados, 14 de febrero en Villarrica, este hermoso día, inclusive Dios puso su aire acondicionado central y estamos acá disfrutando en el patio, los familiares acá con una pantalla gigante y como viste vos, las parejas casándose en este momento, ahora con ayuda de tres sacerdotes y un diácono. 50 parejas, al fin, porque una señora hoy tuvo su hijo, una que se tenía que casar, entonces no estaba con nosotros, pero después y le vas a casar. Don Centurión, ¿cómo se siente la fundación al hacer realidad el sueño de muchas parejas que no pueden acceder de repente a este tipo de ceremonias por el costo? Y bueno, y vemos que la organización es de nivel prácticamente. Y eso es la gracia de Dios, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos que las parroquias se animen, porque hay mucha burocracia, entonces el sacerdote tiene que estar dispuesto a, bueno, este se bautizó, este no se bautizó, este se confirmó, solucionar todos esos temas. Cuatro meses de preparación, la familia misionera ha ayudado mucho, que son los que prepararon los retiros para estas parejas, para que vengan con sentido, porque el matrimonio hay que llegar libre, consciente y sabiendo el compromiso que está asumiendo frente a Dios, porque es para la eternidad, para siempre. Y la fundación nos sentimos muy bendecidos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la misión de compartir los bienes que generan el Grupo Biersi, 15.000 empleados que están trabajando con nuestros hermanos más necesarios. Nosotros somos 35 personas que trabajamos en la fundación solamente para ayudar a la gente. Hay gente que ayuda a la área de salud, otra gente que ayuda a la área social, y otros que estamos trabajando acá en este matrimonio comunitario. ¿Otras parroquias pueden animarse también y pedir esto? ¿Se puede hacer realidad más sueños? Claro. En 22 días, 20 parejas se están casando acá en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Barrio Estación. El Padre Gavino está acá con nosotros, está viendo ya cómo funciona. Así que en 22 días estamos en Villarica otra vez, y después todo el año, cada mes, ya tenemos compromisos hasta diciembre. Así que cualquier sacerdote que pida ya va a entrar para el 20-24. Ya tenemos comprometidos hasta diciembre más de 600 parejas ya esperándonos para que cada mes podamos hacer estos eventos.